Lo habíamos anticipado, Andrea, al comienzo del programa. La reforma judicial, entre otras cosas, que fue uno de los ítems llevados a cabo en esta marcha del 17A. Y para eso vamos a charlar y que nos desasne un poquito sobre este tema con el abogado Ricardo Maurat. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias por atendernos. Andrea y Cecilia de Informadísima. Andrea, Cecilia, buenas tardes. Muchas gracias por comunicarse. Buenas tardes también. Por favor, gracias por atendernos, Ricardo. Bueno, a ver, en líneas generales, ¿por qué está siendo tan resistido esto por parte de la población? ¿Cuáles son los cambios que se quieren introducir? Recordando que, bueno, puede llegar a obtener media sanción en el Senado el día jueves. Sí, como primera medida, un par de reflexiones quiero hacer. Todos los gobiernos o todas las administraciones que han llegado al poder siempre han tenido intenciones de propiciar una reforma judicial. Si uno lee los objetivos de la reforma judicial o se interesa por los objetivos de la reforma judicial, en realidad nadie puede, digamos, no estar de acuerdo con esos objetivos, sobre todo si somos operadores del sistema judicial, porque lo que busca es la rapidez, mayor acceso a la justicia, mayor celeridad en los juicios, mayor democratización para el ingreso a la justicia de las personas y frente a esos objetivos nadie, en realidad nadie puede estar de ese acuerdo. Si se lo analiza desde el punto de vista de la oposición a este gobierno, en realidad lo que dicen es que lo que están buscando es la impunidad, designar jueces amigos y buscar impunidad de todos aquellos que están perseguidos por la justicia o pueden llegar a ser perseguidos en la justicia, sobre todo por las causas de corrupción. Lo que sí es cierto, y yo creo que en esto coincide la mayoría de la gente, que la reforma judicial en este momento es, desde el punto de vista económico, financiero, la situación social del país es inoportuna, porque requiere una gran inversión de dinero, requiere arriba de 1.300 millones de pesos para implementar todo lo que pretende, que es instalar nuevos juzgados federales en el interior de la República Argentina y demás, y todo eso cuesta dinero, y no nos olvidemos que el Estado no produce dinero, el dinero sale de un solo sector, que son los privados, que son los que producen y pagan sus impuestos. Y en realidad, desde el punto de vista de la gente, me parece que hoy parecería que hay otras prioridades a esta reforma judicial que por de pronto no deja de ser monstruosa en cuanto a la entidad que tiene de reforma. Y la última aclaración, la última reflexión es que estamos hablando de la justicia federal en la que se pretende reformar. Ustedes saben que nuestro país, organizado como una república, tiene a las provincias que son autónomas, cada provincia tiene su propia organización judicial, y a su vez el Estado Nacional tiene su propia organización judicial. La que se pretende reformar es la organización judicial del Estado Nacional, lo que la gente común conoce como, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, lo que es Comodoro Piques, donde funcionan todos los juzgados federales de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué crees que se arranca justamente con esta parte de la justicia? ¿Con esta parte en el sentido de la justicia federal? Exacto. Porque en realidad el Gobierno Nacional es la única justicia que puede reformar, o la única justicia que puede tocar, el único rama de la justicia que puede meterse es la justicia federal, no tiene injerencia sobre la justicia de las provincias ni tampoco sobre la Ciudad de Buenos Aires. La que trata de reformar con todos estos objetivos que está buscando, que estamos hablando de celeridad, acercamiento a la gente, democratización de la justicia, es la justicia federal. En nuestra ciudad, la justicia federal que interviene, o los organismos que tienen competencia, por ejemplo, en nuestra ciudad, es el Juzgado Federal de Azul, el que tiene competencia sobre Tandil, y acá tenemos una fiscalía descentralizada federal, también, que son los organismos que tienen incidencia en nuestra ciudad. Ahora, ¿está bien, Ricardo, en esto de cómo no iban a alcanzar el quórum, negociar con los gobernadores? ¿Está bien negociar en cosas de la justicia? Yo creo que sí, en el sentido de que hay que buscar consensos con la mayor cantidad de espacios políticos posible. Es la mejor forma de que salgan las leyes y que salgan aquellas reformas, que sobre todo que son estructurales o son esenciales para el funcionamiento de la República, con la mayor cantidad de consensos posibles. Uno puede estar a favor o en contra, pero en la medida que se busquen consensos, quiere decir que la mayor cantidad de gente está representada por esos espacios, ¿verdad? Ahora, también hay uno de los cambios que se trata de introducir, que es precisamente el Procurador General, digamos, quien es el jefe de todos los fiscales. Allí, quien es el nominado por Alberto Fernández, Rafecas, dijo que en estos términos, en los términos que se está debatiendo, bueno, realmente no quiere saber nada, ¿no?, de lograr ese puesto. Claro, uno de los cargos que está pendiente de designación y demás es el de Rafecas, pero supongo que si dijo eso podrá cambiar de opinión en la medida que se logren los consensos que el gobierno está buscando sobre todo con los gobernadores, ¿verdad? Porque no deja de ser también interesante desde el punto de vista de una oportunidad laboral, si se van a crear cerca del 90 y pico juzgados federales en el interior del país, cada juzgado debe tener una dotación mínima de 20, 25 personas, que eso va a generar trabajo dentro de las provincias también, ¿verdad? Entonces a los gobernadores les interesa también tener su estructura de la justicia federal dentro de su provincia porque a la vez está más cercano el acceso a la justicia. Y crear esta estructura así, ¿vos creés que en definitiva le va a dar más celeridad a los procesos? ¿En qué nos cambia el ciudadano de a pie? Si se crean juzgados más cercanos a tu domicilio te cambian que es mucho más fácil el acceso para el ciudadano a un reclamo en la justicia federal cuando lo tenga que hacer. Yo creo que el objetivo buscado es inobjetable en el sentido de que va a favorecer al ciudadano, eso no tengo absolutamente la menor duda. Lo que pasa es que si uno mira los objetivos desde el punto de vista de la oposición, la oposición dice no, los objetivos de una reforma judicial es buscar la impunidad, obviamente no va a estar de acuerdo con eso. ¿Y vos creés que es para buscar la impunidad de los políticos acusados o no? Yo no creo que sea una forma directa de buscar la impunidad de políticos en causa de corrupción la reforma judicial, no creo que lo favorezca abiertamente a esto. Puede que lo favorezca la designación de un determinado juez para un determinado cargo, o determinado abogado para un determinado cargo de juez federal, eso puede ser que lo favorezca, pero no podemos pensar así si creemos en la institucionalidad del país. Tenemos que partir de la base que tenemos que presumir que todas las acciones son, desde el punto de vista legal, inobjetables, al menos hasta que alguien demuestre lo contrario. Si estamos a sospechar de todo, ponemos en crisis todo el sistema institucionalizado. ¿Por qué crees Ricardo que, bueno, entre las encuestas que se van haciendo, la gente descree de la justicia? ¿Esto por qué es? Porque por mérito propio, la justicia ha pasado a ser un descrédito. Lo que pasa es que tiene acciones negativas la justicia. Ejemplos, me remito, este dicho popular que muchas veces es cierto, que los presos o los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. Hay muchas acciones negativas, le decía, de la justicia, y también mucha prensa negativa en el sentido de que muchas veces la justicia actúa de una forma porque la ley le indica de esa forma y los políticos le echan la culpa a la justicia de actuar de esa forma cuando son ellos los que le dan la herramienta al juez para decidir de determinada manera. Por eso hay que poner foco en lo que se va a votar ahora, es muy importante. Absolutamente, absolutamente, exactamente. Muchas veces le echamos la culpa a la justicia porque sale un delincuente inmediatamente después de un hecho ilícito y en realidad es lo que establece la ley, la ley dispone que salga. Entonces no podemos poner todo el foco en la justicia, sino que hay que ampliar un poco más el panorama y ver dónde están los responsables de que exista una ley en ese sentido. Es decir, tomemos como ejemplo esta liberación de precios masivas que hubo por el tema del COVID. Hay una ley nacional y una ley provincial que cuando el preso está en una situación de salud de riesgo lo tiene que mandar a la casa y le echábamos la culpa a la justicia de liberar a los presos y no están así, te explico. Bien. Bueno, después está la interpretación también, ¿no?, de cada juez. Sí. Ricardo, a ver, como abogado tenemos que recordar que también en la previa el presidente Alberto Fernández lo que hizo fue, bueno, convocar a un consejo consultivo, ¿no?, para lo que es trabajar en toda la reforma del Ministerio Público. Y allí está el abogado de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. ¿Esto, como abogado, es una cuestión a tener en cuenta? ¿Es algo ético teniendo precisamente en cuenta el tipo de causas que se encuentran? Al menos pareciera algo desprolija esa presencia de un abogado de ascensor de uno de nuestros principales políticos en este tipo de comisión. Pero no es incompatible, digamos, más allá de la cuestión, bueno, académica que lo avala. No, no, probablemente sea una persona muy capacitada para expedirse sobre la reforma judicial. No sé, no lo conozco, creo que es Beraldi, me parece. Sí, sí. No lo conozco en su actividad académica o profesional, probablemente sea una persona muy capacitada, pero al menos la designación es, en el sentido de que es defensor de la vicepresidenta, es deprolijo, es deprolijo, es decir, frente a la opinión pública queda condicionada su opinión. Digamos, en términos de un testigo lo comprenden las generales de la ley. Bien, y en este último cambio que se introdujo y bueno, que también se está evaluando respecto a, bueno, una modificación en la que se sostiene que los jueces deberán comunicar si reciben presiones de algún tipo desde lo mediático, económico. Digo, allí interpretás que hay algún tipo también de... Sí, con la libertad de prensa. De cuestión más gris, sí, en relación a eso, básicamente. Lo que le llama al presidente le llamó la enmienda Parrilli. Claro. No lo sé, hay que dejar que el proyecto de reforma, el proyecto de lo que va a ser el proyecto de ley, pase por su tratamiento tanto en diputados como en senadores para eventualmente ver cómo queda al final redactado. Pero esto es un largo camino que puede sufrir algunas modificaciones. En principio, también si uno escucha, hay que ver de qué lado escucha la versión de esta enmienda Parrilli. Si es del lado del gobierno, dice que no tiene tanta importancia. Si es del lado de la oposición, dice que es una especie de censura previa. Pero bueno, yo creo que hay que dejarlo al proyecto evolucionar y ver en qué termina, si termina siendo incluida esa enmienda Parrilli o si es modificada. Pero lo que tenemos que tener en claro es que ningún proyecto de ley, ninguna ley, puede, digamos, salir de los límites o los marcos que le impone la Constitución Nacional. Porque si sale de este límite que impone la Constitución Nacional, cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de un artículo de la ley. En ese sentido, tenemos la protección de la Constitución Nacional en cuanto a los derechos y la garantía de las personas. Sí, ya que en una enmienda se ponga en discusión la libertad de prensa, es un poco complicado, ¿no? Y si sale una ley con un artículo que, digamos, viole esa garantía, cualquiera que se encuentre afectado puede recurrir a un juez para que decrete la inconstitucionalidad de ese artículo, de esa norma. Bien, bien. Ricardo, te queremos agradecer muchísimo por este paso aquí por la radio y el canal del ECO. Ha sido muy amable. Te deseamos buenas jornadas. No, como siempre ha sido un gusto charlar con ustedes. Hacía tiempo que no las hacíamos, pero gracias por ser más. Gracias, Ricardo, nuevamente. Gracias, Ricardo. Bueno, lo vamos a seguir molestando porque hay cosas técnicas que uno por ahí... Sí, desconoce, por supuesto. Y siempre está bueno tener diferentes miradas para ir empapándonos en lo que será esta ley pronta a salir. Exacto. Bueno, el oficialismo cuenta con los votos necesarios en el Senado como para dar media sanción. Luego esto tiene que ser girado a diputados, donde se está haciendo este trabajo, ¿no? De decir, bueno, las provincias, es decir, bueno, básicamente vamos a llevar juzgados allí. Bueno, veremos qué va. Hay otras cuestiones que uno interpreta que también deberían reformarse, que no están contempladas. Que no están contempladas. Y menos en este contexto, ¿no? De hecho, la reforma judicial es una de las cuestiones que llevó a la marcha del 17. Claro, uno de los reclamos. El 17A fue uno de los reclamos. Es así. Reclamos que también, bueno, en esto de cuando dieron prisión domiciliaria, recordemos en otra marcha anterior, los cacerolazos, mucha gente que no estaba de acuerdo. Pero como bien dice el doctor Maurat, a veces las leyes ya están escritas y votadas por nuestros representantes. Sí. Después está la mirada también de cada juez, si es garantista, si no es garantista. Exactamente, pero bueno, hay un marco legal dentro del cual se deben mover. Después, si hay que reformar alguna ley, bueno, no le corresponde a la justicia.